Música Aquí están ya saliendo todas del agua y en unos instantes vamos a felicitarlas con mejor ¿Cómo no esperan que salgan todas? Todos los que están en la arena también recordarles a las doce once y media para estas jóvenes deportistas representación de las jóvenes y así damos por finalizada señoras y señores nuestro especialista Música 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 Música